¡Suscríbete al canal! Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de Amplitud Modulada, al igual que por Internet. En nuestras noticias... ...radio mexicana, 1100... ...y en Facebook, al igual que el propio de... Tenemos el de Solo Negocios, Solo Negocios MX. Y ahorita en cuestión de segundos, transmito el propio también de... ...de personal. Y bueno, pues vamos a platicar. Quería hablar de cuestiones jurídicas. Estaremos hablando de algunas de ellas. Sin embargo, el tópico que se presenta es el informe número 3 de la... ...el informe trimestral, perdón, número 4, el cuarto trimestre de 2021, de Banco de México. Se reportó hace unas horas por parte de la Junta de Gobierno, en donde intervinieron todos los miembros de esta Junta. Y platicaron su perspectiva sobre las condiciones económicas actuales y con las cuales, bueno, pues contextualizan la toma de decisiones de política monetaria. Por supuesto, como se hace una presentación a la prensa, en un momento dado se planteó la posibilidad de que se hicieran preguntas de la prensa. Y obviamente, de repente, ahí, pues en cierta medida se entiende con un cierto desconocimiento en materia de la política que le corresponde al Banco de México, que es la política monetaria. Pues hacían preguntas que tienen que ver más bien con temas de política fiscal. Y ellos, pues sí, con su capacidad de respuesta lo hacían, pero no es el tema expresamente del Banco de México. El Banco de México le toca la temática propiamente de la política monetaria. Y pues la diferencia, en esencia, es que la política fiscal es el cobro de impuestos y el gasto de esos recursos en la economía, en estos más o menos seis billones y fracción de pesos que se movilizan en la economía por parte del gobierno. Por supuesto, una parte fundamental del gobierno federal. Luego, los recursos que dan a los estados. Y en su caso, por supuesto, los recursos que le corresponden al municipio también o a los municipios y la federación. Pero la política fiscal y el peso fundamental de los impuestos y de la recaudación y del endeudamiento lo maneja el gobierno federal por medio del presidente de la república y sus secretarías. La política monetaria es el costo del dinero, es la administración de los precios en términos, y por administración suena manipulación, pero no. Es realmente el objetivo de cuidar la capacidad adquisitiva de los mexicanos en función de los precios de mercado que existen para el acceso a los bienes y servicios. Y en su caso, pues la parte que no es del libre mercado, que son los precios de los energéticos o las tarifas gubernamentales que en un momento dado el gobierno pudiera fijar para determinados criterios. Bueno, en fin, eso es el tema que le corresponde al Banco de México y por ende es mi punto que esas preguntas de repente quedan como que fuera de lugar cuando le exponen. Oiga, ¿y qué opina de que el gobierno dé Jebs o no dé Jebs subsidio a Jebs para gasolinas? Claro que tienen impacto en la política monetaria y sí se vinculan, pero tendrían que ser más explícitas las preguntas en una técnica económica adecuada. Pero bueno, pues más allá de la crítica de ese tema, veamos cómo esta junta de gobierno, a partir de sus estudios que desarrolla, no solo ellos cinco, sino una cantidad importante de economistas, se dice mucho que el Banco de México es la mejor escuela de economía en el país, en función de que en la práctica los funcionarios que trabajan ahí en cualquier escala laboral, pues desarrollan alta investigación económica. Bueno, el Banco de México conduce la política monetaria en un panorama complejo para la inflación y un ambiente de marcada incertidumbre. Esa es así como una conclusión base del primer punto que trata. Como la mayoría de las economías en el mundo, México enfrenta un entorno de elevada inflación, 7-22, primer quincena de 2022, en el cual las presiones al alza sobre los precios de múltiples bienes y servicios derivados de los choques ocasionados por la pandemia COVID se han intensificado. Ese es el marco con el que inician, reconociendo que tenemos un problema inflacionario y que es mundial y que en mucho, sí, al registro de primer quincena de febrero de 2022, está vinculado a la pandemia y las secuelas que ha provocado las cuarentenas regionalizadas en todo el mundo. Obviamente las iniciales que nos pegaron a todos por completo, pero más que nada las posteriores, digamos a partir de julio de 2022, que se han ido replicando en el planeta. De repente hay acá una ola de COVID y nos ponen semáforo amarillo, naranja, rojo, lo que sea. Y eso ha traído la explicación de la escasez de producción y por ente de producto, por ejemplo, de semiconductores o de tránsito adecuado en materia de logística u otros insumos que también han tenido impacto posterior estos primarios. La falta de mano de obra en Estados Unidos por efectos COVID, por efectos salarios. La correspondiente aquí en Juárez no encontramos empleados ni en el comercio ni en la maquila. Está siendo conflictivo el tema. Así la inflación general anual se ha mantenido por arriba de la meta de 3 por ciento. También reconocer la meta es 3 por ciento. Tenemos un rango de aceptabilidad de más menos uno, o sea que podría estar en 2 por ciento o está en 4, pero la meta es 3. Estamos en 7.22, pues estamos más del doble de la meta. Punto, ¿no? Y en su caso, pues obviamente además estamos en cifras que están por encima del registro de dos décadas completas. O sea, cuando nosotros empezamos solo negocios en 2003, hablábamos de la tendencia bajista de la inflación que recurrentemente lográbamos y ya andábamos en estas tasas de 7 por ciento. En 2002 es donde tuvimos los registros por encima de estas tasas. Entonces estamos en escenarios ya 20 años históricamente relevantes. La parte más preocupante de esta temática es que recordemos que la inflación en su cuantificación y su análisis la dividimos en dos. La que podemos tener cierto acceso de manipulación por medio de la tasa de política monetaria o de las herramientas de política monetaria del Banco de México. Y aunque la palabra manipulación suele medio exagerada, pues buscan intervenir, ¿verdad? Subiendo tasas, encareciendo el dinero, conteniendo la compra de bienes y servicios como para disminuir la inflación. Por otro lado, cuando quieres ceder paso a que el crecimiento ocurra, aunque no sea la tarea fundamental o constitucional del Banco de México, bajas la tasa, el crédito es más barato, la gente sale de shopping o de inversión y, por supuesto, eso te trae consigo una oportunidad de crecimiento. Esa sería como la lógica en la parte subyacente. El problema de la no subyacente, de la otra parte de la inflación, es que no es manipulable por la tasa de política monetaria. Nuestra producción agropecuaria se dividiría, así como en una perspectiva pedagógica simplista, en dos. Tienes operaciones gubernamentales o donde el gobierno tiene criterio para fijar precios, como en materia energética, llámese Comisión Federal de Electricidad, Pemex o las privadas que se alinean a lo que el gobierno vaya dictaminando, así como se influencian por las cuestiones internacionales que ocurren en precios de hidrocarburos y de flujos eléctricos y demás. Tienes las juntas de aguas que nos distribuyen el agua y el agua potable a las casas y a los comercios y a las industrias. Tienes un dictamen de precio por gobierno. O sea, el agua no la cobran a lo que cuesta traernos el agua, no la cobran a lo que el gobierno determina. Probablemente es suprasubsidiada, pero ciertamente. Esa es la realidad. O sea, lo fija el gobierno ese precio. Y luego tienes también este escenario en donde el gas lo puede vender el gobierno con gas de bienestar o lo puede vender privados, concesionados, o lo pueden vender privados aquí como gas natural de Juárez o gas natural del norte, creo que se llama, que lo trae de Estados Unidos por medio de gasoductos y lo ven. Y entonces ese gas viene influenciado por precios internacionales, influenciado por precios de tarifas gubernamentales y los impuestos o derechos que de ahí puedan obtener. Entonces, aparte, no se puede influenciar por política monetaria. Y la otra parte de las dos subyacentes es la parte agropecuaria, que a su vez tiene dos flancos centrales, todas las actividades primarias, llames, agricultura, ganadería, forestal, etc. El asunto es que nosotros no compramos madera de los áreas forestales. Nosotros compramos ya los muebles hechos, ¿no? Entonces, ya es una mercancía. Pero sí compramos los alimentos, sí compramos la carne, etc. Entonces, en esa lógica, esa parte es difícil tener un grado de manipulación en función, por política monetaria, de que tiene dos grandes flancos. Uno, una parte oligopolizada, grandes productores agrícolas y ganaderos que exportan mucho su producción o que la distribuyen en México con las marcas conocidas que podemos ver en los supermercados, o muy pequeñas operaciones en donde además tienden a cierto grado de informalidad. Y no hablo mal de ellos, ni mucho menos, pero casi todo se mueve en efectivo. Entonces, no hay una influencia que si la tasa de referencia del banco está alta o baja, pues a ellos no les impacta, ¿de acuerdo? Cuando tienes fuerza oligopólica, fuerza monopólica, práctica monopólica, porque son cuatro o tres empresas grandototas que mueven los principales productos agropecuarios del país, no, o sea, ese es uno de los grandes problemas que ni siquiera cumplen los criterios capitalistas, ¿no? O sea, el capitalismo dice no debe haber monopolios ni prácticas monopólicas. Bueno, cuando ocurren, por condiciones de mercado, por condiciones de tranzas o lo que ustedes quieran, pero cuando ocurren, no tienen un verdadero impacto de lo que haga la política monetaria porque esas empresas determinan por su poder de mercado, por el volumen que mueven, determinan los precios del mercado. Y por otro lado, los que están en una situación que son operativos muy pequeños, o sea, agropecuarios muy pequeños, pues mueven mucho en efectivo, entonces no tienen una influencia bancaria. Por lo tanto, la parte no subyacente realmente no sabe Banco de México por naturaleza que no la va a influenciar. Ya si sí son monopolios a partir de corrupción o a partir de... No es que se encargue la Comisión Federal de Competencia Económica. No es tarea del Banco de México sancionarlo. Pero reconoce, al dividir las dos inflaciones, la subyacente y la no subyacente, que la subyacente es la que puede tener un cierto grado de influencia en ella o manipulación a partir de mover la tasa de referencia. Y que la no subyacente no tiene tanta relevancia, ¿no? Podrá hacer recomendaciones, comentarios o lo que sea, pero punto. Bueno, la parte subyacente nos preocupa mucho porque se está moviendo al alza y se sostiene alta. Y esa parte la voy a desarrollar regresando de corte comercial. Vamos, Arturo, saludos y vamos a corte y regresamos en unos segundos. No se vaya a decir quién son los negocios. Tengo una señal muy mala en este momento de Internet. Vamos a ver si este mejora. ¿Quién sabe? Ahí usted me irá en redes y se ve mejor. Pero ahorita el video está así como que chafeando mucho. Pero bueno, entonces, retomando lo que comentamos. Banco de México presenta informe trimestral, cuarto trimestre de 2021, para platicar cómo ven la economía. ¿Quién lo hace? La Junta de Gobierno. Bueno, los cinco miembros, Galea Borja, Irene Espinosa, Jonathan Heath, este Gerardo Esquivel y la nueva gobernadora, que además, si bien ya ha tenido entrevistas, yo creo que es la primer gestión en grupo de Junta de Gobierno que hace en público, Victoria Rodríguez Ceja. Y creo que todos, incluyendo a Gerardo Esquivel, que podríamos tener ideas económicas diferentes, todos fueron en una misma tesitura. Hay presiones inflacionarias, hay condiciones complejas y además el tema de incertidumbre, porque además esto es, ¿qué pasó en el último trimestre de 2021? No había guerra, Ucrania-Rusia, ni nada de la incertidumbre que está generando esto, pero subyacentemente no lo podemos negar, que empieza a ocurrir. Entonces, explican, cuarto trimestre, pero luego también empiezan a hablar de qué es lo que pudiera estar pasando en la proximidad, en función de estas condiciones que puedan presentarse con esta situación actual. Pero todos, en buena forma, plantean, sí, hay muchas presiones inflacionarias, muchas vienen de fuera, pero las estamos importando, heredando y asimilando. Y sí hay esta posición, por ejemplo, de, le reitero, hacían preguntas los reporteros en materia fiscal que no le compete al Banco de México, pero que tiene influencia finalmente. Y entonces, quizás no me gusta la forma que hacían la pregunta, pero tenían razón en el fondo. Y en el fondo preguntaba, respondía a los funcionarios del Banco de México y decían, es que, o sea, entendemos y nos beneficia la tarea del Banco de México que elevan el IEPS a 100%, y entonces, pues, no cobren un quinto de IEPS o cualquier micra en la gasolina porque se está disparándose el precio de la gasolina. Entonces, es como que algo que hace el gobierno para participar. Ahora, no es este gobierno exclusivo, lo han hecho otros gobiernos, lo hizo, el gobierno de Calderón lo hizo muchísimo, se criticaba mucho que se gastaba en números de 2009, 2010, 200 mil, 300 mil millones de pesos en IEPS, o sea, en subsidiarnos el IEPS. Y que, para colmo, quien más trae vehículo y gasta gasolina, es quien tiene dinero para traer vehículo y gasolina, y por lo tanto, no es la gente más vulnerable. Entonces, el IEPS se gastaba, o sea, ese subsidio se gastaba en vez de darle al vulnerable, se lo das a la clase media. Esa es como la crítica que se planteaba y que se le podría plantear ahorita al gobierno federal. Sin embargo, es conocido por todos, sobre todo por los efectos empíricos que ocurrieron, digo, en un análisis empírico que ocurrieron en 2017 con el gasolinazo, que la repercusión de un alza, aunque sea un solo día, de la gasolina, olvídense, se repercute en los siguientes meses. Entonces, el gobierno dice, bueno, pues yo no voy a subsidiar a Yers negativo, pero, y quién sabe si lo llegue a hacer, pero como principio mínimo no voy a cobrarlo para que no repercuta más en el bolsillo de las personas, y esto me dispare la inflación más fuerte, porque entonces sí los números de pobreza se acrecentan, y la problemática de inequidad, y olvídese, se pone terrible el asunto, ¿no? Entonces, le cuestionan al Banco de México, oye, ¿estás de acuerdo con que hagan eso? Por un lado, sí, porque obviamente ayuda a disminuir la inflación, pero por otro lado, es un tema sensible. ¿Por qué? Porque es recortar flujo de ingresos del gobierno, que a la pose se puede convertir en un déficit presupuestario, o recuertos presupuestarios, o endeudamiento público, a partir de un criterio que no era propiamente necesario en principio, pero está en la parte presupuestaria, ¿no? Pero, pues se necesita, son estas cosas que tú presupuestas, y a la hora de la hora, pues el mundo cambia y tienes que responder a lo que ocurre, y el gobierno, en la respuesta de los funcionarios, y en mi opinión, haciendo bien su función en esa perspectiva. ¿Quién? Secretaría de Hacienda y, por supuesto, la Presidencia de la República. Bueno, voy a regresar ya al aire, acá en... En solo negocio raro de 1.300 de AM. Y, pues continuamos con el comentario. La inflación general anual, entonces, está arriba de la meta del 3%, y la parte subyacente ha mostrado aumentos durante 14 meses consecutivos. Además, no solo está alta, no solo está por encima del doble de la inflación meta, o sea, la inflación meta es 3%, toda. Y luego, la inflación general ya está en 7.22, o sea, más del doble. Pero la inflación subyacente es 6.52. O sea, ni siquiera estamos hablando, y eso en el último quincena, de 2022, eso ni siquiera pensando en el asunto de que haya una meta para subyacente, o sea, la meta es para inflación general, pero aduciendo ese dato para subyacente, pues también está más del doble, ¿no? Y luego la no subyacente, pues ha tenido incrementos fuertísimos y luego bajones, porque así son esos mercados, tanto por su situación oligopólica, por su situación de control gubernamental, o incluso por temporales, o sea, no sé, un ciclón, un huracán, te destruye una cosecha, te provoca escasez, aunque no hayas tenido intención de subir los precios por oligopólico o por ser una operación pequeña de agropecuario, ¿no? Entonces, en esa lógica está demasiado sensible y volátil esa parte. Bueno, la no subyacente ha llegado por encima de dos dígitos, o sea, llegamos a tener algunos momentos en reportes pasados, inflación de dos dígitos ahorita ya bajó, pero ciertamente ha estado arriba. Entonces, en todo esto, pues prevalece amplias condiciones de holgura, dice el Banco de México, en la economía y riesgos para la inflación, para la actividad económica y para los mercados financieros. Entonces, para lo que nosotros, como ciudadanos de Aplia, puede implicar una sola cosa, la economía, materialmente la divide el Banco de México en un análisis de mercados financieros, una cosa, de la economía en general, otra, y de la inflación, otra. Y en los tres encuentra una balanza de riesgos alcista. Más incertidumbre a que pueda lograrse metas, presupuestos, objetivos. La política monetaria del banco ha sido prudente y oportuna en su propio juicio, buscando evitar afectaciones. ¿A qué? A expectativas de inflación de mayor plazo. La inflación puede subir un día, un mes, un reporte, fortísimo, y después bajar o ir cediendo gradualmente. Pero el que esté subiendo en picos constantemente puede traer como consecuencia una situación indeseable que es que las expectativas que tenemos de largo plazo, y por largo plazo hay aspectos teóricos para explicarlo en materia económica, y luego lo profundizamos. De hecho, ayer platicé con Luis Enrique de ver ese tema hacia adelante. Pero pensamos más de un año. No es expresamente un periodo de tiempo específico, pero vamos a pensar que es más de un año. Si yo tengo expectativas de largo plazo, más de un año, en mi ejemplo, de que la inflación va a ser mayor a 3%, entonces el Banco de México pudiera no estar haciendo bien su trabajo. Si yo tengo expectativas de largo plazo de que la inflación llegará a la meta, podemos sobrellevar momentos cortos de alta inflación y hacia adelante no haya problema. Y una pregunta expresa que le hacen a Victoria Rodríguez Ceja es, bueno, ya le podemos quitar la etiqueta de transitoria a estos anuncios que se han hecho en el pasado, o no solo en México, sino en otros países, en otros bancos centrales, y tienen razón en la pregunta, porque a mí me parece que fue un error emplear ese punto. En función de que no se conocía lo que estaba provocando de fondo, digo, era el COVID, sabíamos qué era, pero no se entendía con una experiencia previa cómo era el origen de esta problemática. Y en esa tesitura, pues trae consigo que con inexperiencia nada más se nominó, ah, pues es transitorio, va a pasar unos 2, 3 meses y luego se regulariza. No, espérame. La problemática de cuarentenas recurrentes en China, Tahuiguan, y todas las zonas productoras de los chips, de los famosos semiconductores, provocó que ahorita traigamos una inflación de 7.22. Ya pasó más de 8, 9 meses continuos, o sea, como paquete transitorio, ya no pega el concepto, la etiqueta. En ese sentido, el banco dice, no, es que la posición es prudente, porque al final del día estamos en la posición de empezar a elevar las tasas, incluso antes de lo que teníamos pensado, porque la inflación se ha postergado. Y el objetivo central, medio, para llegar al objetivo principal de 3% de meta, el objetivo medio es que los precios se muevan de manera ordenada. Esto es, que no suban de golpe, que no bajen de golpe, que no suban y se queden en mesetas altas, o que bajen y se depriman en mesetas bajas, sino que se mantengan en un orden, que no haya alteraciones, porque las alteraciones, que geográficamente las podemos destacar en un análisis, ahora de ver una pantalla o un documento, provocan problemas. Yo les contaba a mis alumnos, cuando daba clase en una ilustración de este tema, para pensar en algo vívido y entender por qué las gráficas movidas al extremo no son sanas para inflación o para pre-crecimiento económico. Piense usted en el mar y este juego en el que se va en una salchicha o banana inflable varias personas jaladas por una lancha. Si el mar está somero, si las olas del mar son muy leves, está tranquilito, la lancha puede ir a toda la velocidad que quieran y es difícil que la gente se caiga de las cosas inflables en las que va uno. Aunque esté dando curvas, el alcance de curvas en el mar de la lancha no es tan marcado como para provocar que la gente salga disparada en una curva. Y es divertido salir disparado y recuperarse. Pero el punto es que presuntamente, el chiste de ese juego es no caerse de la banana inflable. Bueno, si el mar está picado, lo más probable es que no lo lleven en la lancha ni en la banana inflable. Pero suponiendo que lo hicieran, el oleaje es el que provoca que bote uno de la banana esa y que salgas disparado por más agarrado que estés de las manos. Si lo equiparamos ese picado del mar a las gráficas inflacionarias y las gráficas van rápidamente moviendo su para arriba y para abajo, provoca graves problemas a la economía. Sería como si sacáramos a la pobreza a gente. Porque algo que nos ha mostrado de nuevo con análisis empírico que ha generado la pobreza son las altísimas inflaciones de los ochentas. Inflación de los ochenta y cinco de cien por ciento. En el caso de mi casa, yo tenía diez años de edad, nos fuimos a vivir a Ciudad de México, a Ciudad de Chihuahua en junio del ochenta y cinco. Mis papás vendieron una casa que teníamos en un millón de pesos valor de ese tiempo. En el ochenta y seis nos regresamos a la Ciudad de México a vivir y la casa ya valía cuatro millones de pesos. Un solo año subió cuatrocientos por ciento la casa. La inflación de ese año fue cien por ciento. El promedio ponderado basado en la incidencia de consumo de todos los productos en toda la economía de todos los mexicanos que en aquel momento había. Obviamente eso te manda la pobreza por un tubo a la pobreza. Punto. En mil novecientos noventa y cinco, con la famosa crisis del error de diciembre de noventa y cuatro, cincuenta por ciento de inflación. Obviamente eso te manda la pobreza proporcionalmente a la población. Por eso la imperiosa tarea y fundamental y constitucional tarea del Banco de México es preservar la capacidad adquisitiva de los mexicanos, porque sabemos perfectamente por experiencia propia de este país que cuando permitimos que la inflación suba y se pique el mar y se piquen los gráficos, la gente se va a la pobreza. No podemos permitirlo. Oye, que si la corrupción marca pobreza, probablemente, pero nunca en las dimensiones que hoy en día tenemos de cincuenta millones de pobres, más o menos veinticinco, veinte, en extrema pobreza. Eso no lo podemos permitir, no en pleno siglo XXI, no con la capacidad de conocimientos tecnológicos y avances de innovación que se tienen en el planeta Tierra. Es absurdo que lo tengamos. Por lo tanto, el banco tiene que echarle a la mano todas las herramientas que tenga para evitar que nos vayamos a la pobreza por una picada de inflación. Esa es como una explicación somera y simplista del acontecer. En esa tesitura es como el Banco de México dice, estamos trabajando con la prudencia de vida para llevarnos a ese punto, pero el escenario de riesgos no solo está alto en los tres parámetros económicos, inflación, economía en general y mercados financieros. Además, está creciente y en fácil mercado por la guerra que está ahorita con Ucrania y Rusia. Bueno, ¿de qué hablaron? Básicamente cinco temas. Las condiciones externas de la economía, las condiciones internas de la economía, la inflación, la política monetaria y las previsiones y conclusiones. En la parte externa, el PIB mundial está en una posición de 1.48 de crecimiento hacia el cierre del 2022. Las economías emergentes hacia 1.95 y las avanzadas hacia 1.20. Esa normalmente la lógica que la economía más avanzada como la estadounidense crezca más lento porque está grandotota, se mueve más lento y que la economía pequeña como, no sé, la de Guatemala, El Salvador, incluyendo la de México que es media nona, avance más rápido. El problema es que luego México se distendia y crece más lento de lo que debería, pero bueno. Y que China, que tiene emergentes menos China, porque emergentes influenciados por China te pica también mucho porque China tiene una capacidad de generación productiva enorme, pero excluyendo a China, pues de 1.95 se baja a 1.70 la expectativa. O sea, China tiene una marca importante en las emergentes. Bueno, comercio mundial, un potencial sobre 100, que es 2019 prepandémico, hacia 104.95 a nivel mundial. O sea, un crecimiento respecto a datos prepandémicos. Bien. 108.75, perdón. Y producción industrial, 104.92. Bien también. O sea, todo el planeta va a producir más y va a comerciar más este 2022 en expectativas que el año 2019 prepandémico. Índices de pedidos manufactureros como el indicador INEF que reportábamos ayer Luis Enrique y yo o el ISM o el PHI, PMI market, etcétera. Esos con perspectiva creciente en ambos, tanto en servicios como en manufactura. No despuntados a lo loco como si estuviéramos en el mejor momento de la historia, al contrario, pero con toda la problemática, las expectativas cerrando cuarto trimestre de 2021 y obviamente sin saber guerra Ucrania-Rusia, expectativas positivas. Arturo me manda corte, regresamos en segundos, no se vaya, siga, ¿quién son los negocios? Y bueno, avanzan pronósticos mundiales de Producto Interno de 2022 4.4%. A México le estamos dando expectativa de 2, muy por debajo. Para 2023 3.8%. A México le estamos dando como 2.9, creo. Y le estamos Kimosavi y MEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. El Banco de México le tiene expectativa de 2.8 a la economía 2022 en México y de 2.7 cediendo terreno a 2023. No es muy grato. Mucho menos después de caer 8.25 en el 2020, 2, crecer solo y apenas 5% en 2021 y luego crecer 2022 tan realito, tan pequeñito y que eso te trae como consecuencia, pues obviamente pensar, pues nos vamos a tardar como 6 años en recuperar datos prepandémicos para el país. No en todos los subindicadores, manufactura, Ahorita comentaba, producción industrial global arriba de prepandémicos este año. Comercio global, comercio internacional global arriba de prepandémicos. Entonces, si usted me pregunta, Alejandro, ¿dónde está el mercado? ¿Dónde está la oportunidad? En el comercio internacional. Ahí está la respuesta solita por los propios indicadores. Claro que puede haber mil oportunidades localmente. Ya estamos regresando al aire en solo negocio radio. claro que podemos tener mil oportunidades localmente en otras áreas, pero así aglomerado global, los comercios internacional mandan y producción industrial manufactura a cierto alcance. Bueno, el asunto que los pronósticos vienen a la baja. En octubre de 2021 el pronóstico mundial era de 4.9% en este momento es de 3.8%. O sea, ha bajado más de 110 puntos porcentuales. ¿No? 110 puntos base, perdón. Las economías avanzadas esperaban que crecieran 4.5%. Ahorita se esperan que crezcan 2.6%. O sea, se han caído al hoyo literalmente, ¿no? Ah, no, perdón, 3.9%. Pero sí, pues es este una caída abrupta. No, es que está 2022, 2022, 2023. Aquí va de nuevo. En octubre se creía que la economía global iba a crecer 4.9%. Ahorita se cree que va a crecer 4.4%. Son 500, 400 puntos base, 500 puntos base lo que cae. Las avanzadas se creía que iban a crecer 4.5% y ahorita está en 3.9%. Son 600 puntos base lo que caen. Y las economías emergentes se creía que iban a crecer 5.1% y van a crecer 4.8% según la expectativa actual y pues son 300 puntos base. O sea, estamos degradando las expectativas de crecimiento. Cuando veamos este dato pero con expectativas en marzo olvídense que van a estar mucho más en el suelo por el asunto de Irak y Rusia ¿no? Irak, Ucrania y Rusia perdón. Bueno, temas vinculantes que antes ni se medían porque no existían. Personas vacunadas en el mundo. Economías avanzadas el 80%. México el 65% y emergentes el 53%. Así que México mucho mejor que las emergentes pero todavía por debajo que las avanzadas con todo y que las avanzadas tienen estas ondas o sea, grupos poblaciones en estas ondas de que la vacuna trae un chip y que te van a controlar y quién sabe qué tonterías ¿no? Entonces, este, con todo y eso las avanzadas van mucho más evolucionados hacia cerca del 80% de su población total. Claro, recuerden en México tenemos la onda de que los niños no y bueno, en fin, ampárese, ya están los amparos en internet, se hacen caliente y rápido sale el asunto. Este, pero en México 65%. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si es cierto como lo hemos visto empíricamente que entre más vacunados haya menos problemática de saturar hospitales genera por lo tanto menos cuarentenas se van a generar y por lo tanto la economía se moverá más libremente. Esa es la lógica de ver las vacunas. Nuevos casos de COVID en su caso todos en picada desde mediados mediados de enero de 2022 hacia hoy pero en picada enorme. Estamos en emergentes 2.500 casos diarios avanzadas alrededor de 2.100 y en México alrededor de 50 no fue nuestro pico. Yo creo que son aglomeradas las avanzadas y los emergentes. Ahorita México anda cerca de 14 diarios casos nuevos no hospitalizados. Casos y este de las emergentes pues andarán aglomeradas en 600 diarias y las avanzadas poquito arriba como 800. Eso da pauta para entender que va a haber necesidad de menos cuarentenas de que se deje de ser pandemia y se convierta en endemia que será infecciones regionales ¿no? básicamente y la movilidad pues creciendo en todos los países ¿no? Lo cual da pauta para incluso turismo y lo que ustedes gusten. Inflación general inflación en Estados Unidos con proyección hacia 6% a finales de este año y que es alta muy alta ellos su meta es 2% es 3 veces más inflación Reino Unido hacia 5.5 zona del euro hacia 5.8 y Japón Japón nunca tiene inflación este Japón hacia .02% ¿no? Y entonces bueno pues las expectativas además así como las expectativas de crecimiento van bajando mes a mes las expectativas de inflación van subiendo mes a mes ¿no? Y a 5 años se mantienen estables pero con una perspectiva o sea si lo ve en un gráfico cartesiano el eje vertical el eje horizontal pues vemos la idea de la inflación en el largo plazo que esté plana horizontal en el nivel que le corresponda 3% 2% lo que quiera pero que esté plana todas 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 Japón son el euro Estados Unidos y Reino Unido tienen algún ciento grado de pendiente en este momento alcista influyida centralmente de origen por COVID y es un asunto preocupante pero hay que reconocer la realidad y en función a ello trabajar cierre cuarto trimestre de 2021 sin tomar en cuenta la guerra barriles de petróleo la mezcla mexicana hacia 85 esperado para febrero 2022 Brent hacia 100 y West Texas Intermediate hacia 100 hacia 99 vamos a decir un poquitito menos el problema es que la guerra o sea porque aquí la curva de futuros hablaba que tendía a la baja porque se asumía antes del 23 de febrero que inicia la guerra se asumía que OPEP Plus se iba a juntar los árabes y los demás países OPEP con Rusia y oigan pues qué onda ya se dio la producción cedamos un poco el tema porque pues está bien 100 dólares por barril pero ya más no porque va a generar inflación y va a traer problemas graves a toda la economía mundial y Estados Unidos algo tendría que hacer con su limitada también producción y esa era la expectativa para que empezara a bajar los precios y se pusieran en rangos 80 a 100 80 a 90 mejor dólares por barril pues bueno viene la guerra ya esto no vale ya las curvas se están disparando y se están movilizando porque no se sabe si van a cerrar su ministro quién OPEP o nada más Rusia o Mar del Norte en Brent Inglaterra Noruega o Estados Unidos o México o quién o cómo y qué va a pasar para los efectos de permitir que el precio se estabilice al contrario todas las perspectivas van alcistas lo mismo pasa en futuros de precios de granos cuando además Rusia es un gran productor de granos global y así te vas con varios puntos y vas destacando cómo la inflación persiste al alza y las bancas centrales persisten con proyecciones importantes para subir sus tasas por ejemplo la Reserva Federal de 0.025 que está ahorita esperamos un alza mínimo de 25 puntos más en 15 días que sea la subjunta la perspectiva es que la aumente en el año 2022 hacia 0.5 o sea dos aumentos en este año y en el 2023 hacia 1.5 o sea no sé cuatro aumentos o dos de 50 o yo qué sé pero muy acelerado para meterle un freno a la inflación Estados Unidos Banco de Japón de menos punto tres que anda más o menos punto uno a 0.1 más o menos y Banco Central Europeo que está en menos punto cinco se están regalando el dinero casi casi a subirlo arriba de cero y eso induzca a los bancos precisamente a movilizar frenos fuertes para la inflación este en fin evolución interna de la economía mexicana nuestro PIB con una caída al 5% o sea no un crecimiento sólido y con perspectivas de variación este pues que podrían traer como consecuencia el problema que corresponde a lo que es este un decrece un crecimiento más lento cada instante y ese crecimiento más lento cada instante postergue la recuperación prepandémica y por lo tanto pues ya no inflación pero si inflación pegado con esto pues te vuelve a generar pobreza ¿no? Indicador global de actividad económica errático fundamentalmente en agropecuarios pero con pendiente positiva dos industrial con pendiente positiva tres servicios con pendiente positiva pero débil y que necesitan servicios como influencia fundamental para la debilidad hoteles restaurantes y centros de entretenimiento ¿por qué? por las posibles cuarentenas o sea les ha golpeado durísimo el empleo se cayó en sector servicios según la encuesta mensual de servicios de diciembre 20% es una locura una quinta parte del empleo se perdió en el año 2021 cuando ya no tenemos las cuarentenas plenas sino regionalizadas y aún así se perdió así provocando un estrangulamiento al sector turístico terrible bueno ¿qué más ven en la economía mexicana? consumo privado creciendo sobre todo de bienes importados lo cual trae como consecuencia también importar la inflación aunque tengamos la propia bienes nacionales también creciendo general también creciendo y servicios nacionales creciendo pero débiles todavía de nuevo recurrir a hoteles restaurantes y demás dos este ventas de vehículos ligeros ingresos menudistas de retailers de comercio al menudeo este ventas manufactureras asociados a bienes nacionales todos con perspectivas crecientes de tendencia con caídas en todos menos en ventas manufactureras de bienes nacionales en los últimos dos registros y con este pues una cierta perspectiva de no estabilidad aunque es el indicador desde la perspectiva gasto más sólido el consumo ¿no? entonces imagínense inversión maquinaria equipo va creciendo construcción débil y cayendo maquinaria equipo nacional perdón la importada es la que va creciendo la nacional va cayendo ¿qué está pasando con nuestra producción nacional para maquinaria equipo? tenemos que poner las pilas y aquí en Juárez tenemos a grandes productores de automatización y de maquinaria y de equipo que vamos a poner las pilas a ir a vender al resto país ya ahorita urge no por levantar este indicador digo por conveniencia de mercado para esas empresas pero porque el indicador está alicaído y está alicaído porque los productores y los demandantes andan alicaídos pero si nosotros tenemos ventajas competitivas por saber competir en la maquina fácil ganamos el mercado a los nacionales a moverse valor real de la producción en construcción por sector institucional la construcción pública en picada con todo y dos bocas tren maya y el aeropuerto la construcción pública en caída pero en caída libre desde 2013 pero pronunciándose recientemente ahí voy Arturo damos un segundo dos la privada estable plana abajo de umbral o sea si el umbral es 100 estamos en los 79 igual la privada de vivienda y la privada sin vivienda mala la inversión y la inversión en general súper débil en caída desde 2013 y sin plena recuperación y notoria recuperación para prepandémico entonces mal y de mal es la inversión ahora si voy a corte regreso en segundos no se vaya así ganó los negocios este seguimos aquí en solo este solo negocios ah que más que más eh automotrices débiles obviamente semiconductores afecta y no hay mucho que hacer por ello en exportaciones también debilitándose las no automotrices están crecientes pero las automotrices están súper erráticas de repente disparan de repente bajan y es el flujo de semiconductores y algunos otros aspectos alrededor de este en general las exportaciones van van crecientes pero en último mes enero malonas por destino Estados Unidos creciente pero también mal enero eh resto de países muy erráticos hay meses que nos va muy bien en el que nos va muy mal y enero fue malo y la general fue mala de exportaciones eh balanza comercial el déficit pues eh crece en el anualizado negativo punto cuatro para cierre dos mil veintiuno no para enero dos mil veintidós pero la cuenta corriente propiamente subió en el mes de este enero y luego otros indicadores y gae desocupación urbana el desempleo bajando pero el problema es la calidad del empleo muy muy débil con con de alguna manera este ¿cómo se llama? subocupación importante mucha gente todavía en en población no económicamente activa que sí tiene deseo de regresar a trabajar pero no puede por las condiciones de su hogar COVID niños etcétera y con la obvia inequidad y desgracia inequidad inequidad más cargado contra las mujeres ese dato entonces todavía falta mucho por hacer materia de empleo y eso sin tocar el tema de informalidad olvídese bueno ¿qué más? inflación de alguna manera ya tocada 722 cierre primer quincena 2000 febrero 2022 mercancías 327 esa como quiera está alta y está creciendo pero aguanta todavía dentro de rango pero la subyacente general pues sí a 652 así que muy presionada la parte de servicios un poco más débil 1.62 pero creciente la parte agropecuaria es 1.64 bajó pero también está fuerte y la parte de energéticos y tarifas gubernamentales subió pero leve está en puntos hasta el primer pendiente bajista aunque el gas natural en concreto fue el que subió regresamos al aire en solo negocio radio 1300 AM y les hablaba de inflación resultados el primer quincena de febrero ya lo hemos comentado aquí al aire pero la perspectiva es que pues seguimos teniendo presiones en diferentes rubros alimentos bebidas y tabaco con presión fortísima para arriba igual que mercancías y mercancías no alimenticias toda la parte es subyacente y la parte no subyacente pues errático energéticos con tendencia bajista pero ahorita ya con guerra va para arriba de nuevo o sea nos va a presionar la gasolina por más jebs negativo que le quieran meter vaya a un punto que el gobierno no pueda estarle metiendo dinero al subsidio a la gasolina y lo van a tener que traspasar así es el mercado gas doméstico el gas LP etcétera con dependencias bajistas pero va a haber meses que se va a picar también por el mismo problema y por ende la electricidad la parte positiva para los juarenses y norteños que nos pega el verano fuerte pues es este el ¿cómo se llama? el subsidio que en mayo entra que esperemos que si no pasa la reforma eléctrica no se vaya a arrepentir la Secretaría de Hacienda y la CFE en darnos nuestro subsidio y si sí pasa pues quién sabe para qué va a servir porque van a dispararse los precios pero bueno entonces el punto es que la perspectiva de la inflación general es que andemos y que sigamos hacia arriba ¿no? en política monetaria por lo tanto pues la perspectiva es que sigamos con pendientes alcistas de la tasa de referencia estamos en 6% hacen una serie de análisis interesantes del real lexante corto plazo y largo plazo y demás pero para simplificar la expectativa es que el Banco de México tenga que subir la tasa más o menos 50 puntos base como mínimo más este año y si no hasta 100 puntos base incluso hay quien habla de que podríamos estar arriba de 7% al 100% del año ¿qué significa eso? vea su tarjeta de crédito su contrato ¿cuánto dice Decat? no le va se le va a decir un punto referencial de un momento en el tiempo más bien ¿cuántos puntos aparte de TIE paga? oye 20 puntos o 30 o 50 o 60 ¿no? si usted ve la facilidad de acceso de ciertas tarjetas de crédito como las bancarias respecto a las fintech las fintech son más fáciles de obtener personas más caras al menos 60-70% aluano eso más TIE y las bancarias rondarán entre 20 y 40 y es más TIE también aunque hay algunas bancarias que se mandan tan carísimas pero el punto en concreto es que TIE es lo que se está moviendo y te sube la tasa pero además los puntos extra también podrían alterarse ¿por qué? bueno pues sucede que si TIE sube y la tasa en general sube la prima de riesgo o la expectativa de riesgo de impagos va a aumentar y entonces tienen que subir por la prima de riesgo la tasa de interés ya no nomás por TIE entonces la perspectiva es que los créditos suban se va a endeudar trate de no endeudarse a largo plazo va a comprar casa esas tasas no deberán moverse mucho rondan abajo del 10% como el 9 las hipotecarias pero deberán moverse hacia un este ¿le gusta? pues no sé ¿qué le puedo decir? 10 11 máximo porque están ancladas en mucho al 9 y aquí sí se ha evolucionado ligeramente en juicios hipotecarios a nivel subnacional para ser los más eficaces pero mientras tanto pues no las tasas en los demás van a subir si se va a endeudar haga una proyección financiera adecuada para verificar si realmente le va a ganar o no contra las tasas que están subiendo ¿no? y si se va a endeudar por endeudarse pues no mejor no lo haga al estilo el doctor Metas este no te enfermes ¿no? no te endeudes bueno pronósticos de inflación general la convergencia hacia 3% hacia la meta inflacionaria llega a que lleguemos al 3 por ahí de el cuarto trimestre de 2023 23 o sea básicamente en dos años algunas expectativas podrían ser previas pero este no no se ve que vayamos a llegar antes claro llegar al 4% sería el cuarto trimestre de 2022 al cierre de este año o sea la inflación está 7.22 en ese momento la perspectiva Banco de México para este reporte sin tomar en cuenta la guerra Ucrania-Rusia es que lleguemos a meta de 4% y estemos en rango a partir de diciembre de este año quizá un poquito antes de diciembre noviembre pero a meta hasta este ¿cómo se llama? hasta diciembre de 2023 entonces bueno ya 2023 sería un buen año inflacionariamente pero sin tomar en cuenta la guerra y entonces es todo rollo aparte ¿no? expectativas de inflación la de 2023 va subiendo pero está en 3.7 o sea ahorita dije que llegaremos a la convergencia de 3% hacia diciembre de 2023 en opinión del Banco de México pero en opinión de las expectativas de los encuestados de sector privado la banca internacional la banca nacional organismos como IMEF etcétera la traen en 3.7% entonces no le creen tanto al Banco de México en eso y en 2022 la traen en 4.3% lo cual tampoco le creen al Banco de México o sea el Banco de México trae como 25 puntos base abajo de las expectativas de los demás pero no está tan lejana el problema es que las expectativas que ahorita se gestan están con pendiente alcista y las del Banco de México con pendiente bajista o sea diría 25 puntos para hacerlo pasa nada sí de diferencia no pero el problema es el sentido del movimiento todas las expectativas del sector privado van aumentando cada mes las del Banco de México iban bajando hasta enero hay que ver ahora cómo se corrige con esta situación actual qué más tipo de cambio estable hablábamos ayer con Luis Enrique de que pues ahí después de que podía haber movimientos cambiarios y demás mire incluso ya ni tocamos tanto el tema del tipo de cambio ya no es un ya no es un instrumento tan relevante porque tiene más relevancia a otros en la economía en general como lo que es la tasa de interés y usted dirá pues si yo no me endeudo no me pega la tasa pues no a usted pero sí a sus proveedores y a las cadenas productivas alrededor de usted es el PIB por sí mismo el PIB per cápita la inflación la capacidad adquisitiva el salario la movilidad económica el flujo si realmente se mueve o no se mueve la velocidad con la que se mueve el dinero esos son los factores que tenemos que estar atendiendo el tipo de cambio ya no tan relevante si era relevante en los 80 claro ay sí el tipo de cambio se devaluó ya sabe mi punto ni siquiera se dice devaluar o sobrevalorar se dice depreciar o apreciar ¿por qué? porque se devalúa o se sobrevalúa cuando el gobierno determina cuánto vale la moneda y se aprecia o se deprecia cuando quien lo determina es el mercado cambia radicalmente la escena dos estamos tan anclados a la economía estadounidense por comercio internacional por relaciones propias directas consumo turismo etcétera y enfáticamente por Telecán y en su caso por nuestra atadura al dólar con la ley de moneda internacional pero hacia el exterior que básicamente si el dólar se aprecia la moneda mexicana se deprecia si el dólar se deprecia la moneda mexicana se aprecia y entonces es al dólar que tengo que estar viendo y más que al dólar es a la economía estadounidense y la economía estadounidense está sólida creciendo no tenemos grande problema se podrá apreciar ligeramente su moneda pero al final del día mientras ellos traigan déficit comercial nuestra moneda estará estable y lo traen y marcado y no pasa nada todo bien entonces la moneda no tiene tantas alteraciones en expectativas del tipo de cambio si ahorita estamos en 20.50 más o menos en Forex podríamos llegar a 21.50 o sea perder un peso de aquí a finales de 2022 pero también tiende para allá más o menos el cierre de 2023 así que en los siguientes 24 meses más o menos fluctuaremos un peso para arriba y para abajo claro si usted tiene ciertos compromisos de dólares en cierto momento y le tocó cuando estábamos para arriba pues bueno mala suerte o mala programación ¿verdad? digo hay derivados y otras cosas que podría estar usando con mucho gusto lo asesoramos si le interesa pero ese tema es aparte el punto en concreto es que el tipo de cambio estará con cierto grado de estabilidad ceteris paribus dijeran los economistas si y solo si no pasa nada de extraordinario que hoy están pasando cosas extraordinarias y quién sabe qué pueda pasar pero aún en este escenario extraordinario el tipo de cambio no es el principal factor de movilidad extrema es la inflación bueno finalmente conclusiones del Banco de México perspectiva bajista de crecimiento del producto interno bruto debilitándose la economía por condiciones no vinculadas a la guerra así que todavía encima con la guerra las expectativas van mal ¿no? riesgos al alza mayor control de pandemia con una mayor cobertura de vacunación perdón para el crecimiento para que crezca perdón el crecimiento entre más vacunación más control de la pandemia que más estímulos apoyen al consumo y a la inversión obviamente a nivel global en México no hay estímulos más que el GEPS y alguno con otro pequeñín en el marco TEMEC México sea destino atractivo para la inversión y para eso tenemos que trabajar muchas cosas y si el gobierno general no quiere trabajarlas el gobierno subnacional yo no lo veo haciendo nada por hacer más atractivo nuestro marco jurídico nada y no es en contra de Mario Eugenia Campos como gobernadora es en contra del gobierno del estado el argumento de este el anterior sexenio el anterior sexenio el anterior sexenio y todos los sexenios porque repito en el año 2003 empezamos a medir el doing business del banco mundial y Juárez representando el estado de Chihuahua se ubicaba en tercer lugar de competitividad de las 32 entidades federativas del país bueno 31 más el DF si hoy en día estamos en lugar 27 y no es porque hayamos hecho cosas mal leyes malas es que no hemos movido una maldita ley comparado con otras entidades federativas que si lo han hecho así que si queremos volver a ser atractivos para la competitividad no dependamos nada más de que ya están las maquinas aquí y ellas traigan reinversión hagamos algo al respecto modificaciones normativas estatales para arriba finalmente riesgos a la baja del crecimiento económico que la pandemia vuelva a traer problemas que se prolonguen cuellos de botella a nivel global y mayores costos de insumos episodios de volatería de mercados financieros internacionales y una recuperación del gasto en inversión menor a la esperada cuatro rubros uno pandemia puede ser que empiece a ceder ojalá cuellos de botella ojo con la guerra porque te los puede prolongar y la inflación te la presiona episodios de volatilidad de mercados financieros ojo con la guerra que te puede revolucionar los mercados financieros porque ahorita ya castigamos a Swift con Swift Coats en Rusia pero puede haber retialización o golpe contrario en función incluso hasta sin que lo intente Rusia por el mismo hecho globalizado de la economía el hecho concreto de que no podamos tener esa parte de la economía operando puede golpearnos y si China se le alía y empiezan de aquí para allá con sanciones olvides recuperación del gasto en inversión menor a la esperada pues si hacemos malas inversiones mal proyectadas que además se amplía el riesgo de malas proyecciones en función a cómo lleve a cabo la solución del asunto de la guerra consideraciones finales ya despido Arturo consideraciones finales aparición y rápida propagación de variante Omicron puede provocar riesgos si es que se agrava y se convierte en otro tipo de letra griega fundamentos macroeconómicos sólidos existen disciplina fiscal existe se debe de mantener junta de gobierno va a determinar su postura monetaria con un objetivo de orden adecuado de los precios relativos y la convergencia a la meta de 3% esa es la tarea de ellos la política económica para México debe ser tomado de manera expedita y generalizada mitigando posibles efectos adversos persistentes a largo plazo sobre todo la visión de largo plazo respecto corto beneficio a toda la población puntos claves elevar la productividad a una tarea muy individual de las empresas promover la inversión gobierno actividad productiva simbiosis inversión productividad fortalecer el estado derecho mínimo hagamos algo en el estado de Chihuahua en serio gobierno del estado legisladores estatales mínimo hagamos algo en el gobierno del estado de Chihuahua no hablo del sector judicial porque ese está en transformación veremos más adelante se acabó el programa muchas gracias por su atención muchas gracias Arturo nos escuchamos mañana en punto de las 4 con UTEC pásale excelente gracias